Tantas vueltas al tema, vamos al punto. Atención, chicas, porque le está buscando novia. Si están solteras, esta es su oportunidad porque Ramiro de Calle 7 también está soltero y está en la búsqueda. Él quiere ir con alguien al cine, está harto de ir solo. Vamos a ver. Marco, ¿es tu amigo te ha contagio esa parte de hacer más ejercicio? Porque tú de más pelado, tú estabas trabajando el cuerpo. Yo siempre me gustó el ejercicio, lo que he tenido siempre es un tema con la alimentación. El tema de la alimentación siempre fue un problema para mí. Siempre me mantuve haciendo ejercicio, pero no me alimentaba bien. Y también un tema que me metí en el crossfit, que es mucho más demandante en el tema cardio. Y bueno, por eso entonces se han dado cambios más importantes. Dame el dedo a la pelada que estás buscando, ¿no? No, me quedo a ti la misma vaina. Si cualquiera ve el número de alguien, saluda a la muchacha en el Cholibut. ¡Ale culo! Si cualquiera ve el número de alguien, saluda a la muchacha en el Cholibut. Me revuelto. Corazón de melocotón, te tengo la respuesta a todas tus plegarias. Yo tengo una mejor amiga. Guapa, alta, bella, no molesta, es muy independiente. La man es... Demasiado. La man es bien payasa de vez en cuando. Tiene nueve tatuajes. Tiene nueve tatuajes. Tiene la cara sexy que pone. La familia es lo mejor. Vas a tener una de las mejores suegras. Smize, Smize. Te la presento. Pídeme su número, te lo voy a mandar con José Manuel. Pero espérate, ¿te gusta el man o te llamo la atención? ¿Cuándo se volvió una entrevista para mí? Pero no, hablemos de tres mujeres. Esto es Girls Night Out. ¿Cuándo se volvió un match? Olvida las calles. Nadie te está viendo. Una margarita. Tú imagina, estamos tomando unas margaritas. Estamos ahí afuera en la terraza. Ya no tengo tanta inventiva. Y de repente yo pregunto, ¿pero el man está paseable? Mira, Ramiro, vamos con la cosa con calma. Ojo, si te interesa porque ustedes están tirando un número que no saben. Ojo, yo sí soy. Pero no, la verdad es que ya, hablando en serio. Chicas, pueden escribirle por las redes sociales. Están saliendo en pantalla. No le escriban, chicas, porque ella tiene el nombre de apellido y es de mi amiga. Oye, muy guapo. Ramiro. Oye, esto ha sido una evolución. Él antes estaba Chovy y en verdad los outfits, amigo, yo te quiero mucho, pero tampoco es que están muy bien coordinados los outfits. No lo estés reventando que no estamos aquí palanqueando la cosa. No está rico. Ahora que él se ha preparado para Josibel, le ha metido empeño a la cosa. Amigo, yo voy a ti. Guapísimo. Oye, y otra cosa así rapidito es que este otro manga se ve bien con libritas de más. Josie, él le gusta comer también. Y yo le aplaudo todo eso, Titi. Sí, la verdad, y se ve muy bien y muy rico, pero mira, Ingrid, te toca hablar. Gracias, Josibel. Me encanta. Me encantó bien. De verdad que sí.